¿Pero qué esta música? ¿Qué esta música? ¡Ay, homenaje a May! ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡No, no! Ahí yo entraba con mi cama ¿Cuánto tiempo atrás, May? ¡Chuta, mucho! ¡Ay, se volvió! ¡Ey! ¡Ay, se volvió! ¡Ay, se volvió! ¡Ay, se volvió! ¡Ay, se volvió! ¡Mira aquí la cama que no estás mirando! ¡Ey, es la misma, esa misma! ¡Ah, tiene Irna! ¡La narga! ¡Muy bien! ¡Bravo, hombre! ¡Bravo, hombre! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer? Si tiene su novio, no importa quién, ya la que me espere. ¡Sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!